. Estoy arrepentido, Alfredo Casero pidió perdón por sus dichos. Escucha sus razones. . Alfredo Casero ganó muchísima popularidad los últimos días luego de que, entrevistado por Alejandro Fantino, en Animales sueltos por América Televisión, fuera muy crítico con los seguidores del kirchernismo usando la metáfora del flan, metáfora que rápidamente se viralizó. . 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 volveré a aparecer en televisión para poder dar una explicación más detallada de lo que quiso decir, evitando así nuevos conflictos.